Y a esta pena hay que echarles licor Ay, Fernando Daza, ay, hombre Tú decías que me amabas ¿Dónde es el amor que tanto me profesabas? Tú decías que me amabas Pero tus palabras se quedaron en nada Y ahora entiendo tus mentiras, tus desprecios Lo amargo de tu beso, la frialdad de tu mirada Cuando me decías te quiero sentía que algo me faltaba ¿Cómo no? Si es que tu cuerpo en otro brazo lo entregaba Porque hoy voy a arrancarte de mi vida Y eso es lo que te mereces Así me toca embriagarme y llorarte mil veces En mi corazón ya te moriste pa' siempre Y hoy me toca arrancarte de mi vida Y eso es lo que te mereces Así me toca embriagarme y llorarte mil veces En mi corazón ya te moriste pa' siempre Hoy te destierro de este corazón herido Por favor no me detengas No te desgastes conmigo si ya me utilizaste Si ya me utilizaste de mi amor Tú te burlaste pa' que coja su maleta Y se larga y se larga pa' otra parte Porque hoy voy a arrancarte de mi vida Y eso es lo que te mereces Así me toca embriagarme y llorarte mil veces En mi corazón ya te moriste pa' siempre Y en Indianápolis Y en Indianápolis Paola Osorio Con una linda Ay, oh Y como dice Silvestre No hay cacho que no se sepa Y amor que no se note Michelle y Mervyn Balsán Mis amigos en Atlanta Y ahora entiendo tus mentiras, tus desprecios Lo amargo de tus besos, la frialdad de tu mirada Cuando me decías te quiero sentía que algo me faltaba Como no si es que tu cuerpo en otro brazo no entregaba Porque hoy voy a arrancarte de mi vida Y eso es lo que te mereces Así me toca embriagarme y llorarte mil veces En mi corazón ya te moriste pa' siempre Y hoy me toca arrancarte de mi vida Y eso es lo que te mereces Así me toca embriagarme y llorarte mil veces En mi corazón ya te moriste pa' siempre Hoy te destierro de este corazón herido Por favor no me detengas, no te desgastes conmigo Si ya me utilizaste de mi amor Si ya me utilizaste de mi amor tu te burlaste Pa' que coja su maleta y se larga pa' otra parte Porque voy a arrancarte de mi vida Y eso es lo que te mereces Así me toca embriagarme y llorarte mil veces En mi corazón ya te moriste pa' siempre Para siempre Amén Amén Amén